Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Vlog de Superhéroes Un nuevo vídeo y esta vez vamos a hablar de The Mandalorian El otro día ya os trajimos pues los comentarios de ese esperado estreno de temporada que se produjo este pasado viernes y ahora quiero entrar un poco pues más en detalle, más en opinión personal sobre lo que me ha parecido este primer episodio como ya digo, de arranque de segunda temporada que le teníamos muchísimas ganas Evidentemente, como podéis imaginar, pues va a ser un vídeo con spoilers así que si no queréis comeros absolutamente nada, pues no veáis este vídeo y si vais a seguir viendo el vídeo en ambos casos no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y activar la campanita Dicho esto, dentro intro Este primer episodio de la segunda temporada ha recibido el título de The Marshall El Marshall y continúa la numeración de la primera temporada de tal forma que se denomina Capítulo 9 Lo cierto es que este episodio, así a nivel general, comenzando así en resumen diría que ha funcionado muy 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 bien y de hecho creo que mantiene el nivel de la primera temporada incluso supera a muchísimos de los episodios de la primera temporada Ya sabéis, si estuvisteis viendo los comentarios que publiqué en el blog de la primera temporada que hubo episodios, sobre todo los centrales, que me parecieron un poco lentos, un poco pesados pero creo que este arranque de temporada vuelve a subir el nivel como se era de esperar, ¿no? de un arranque de temporada Necesitas que el primer episodio empiece fuerte y empiece a apostar alto hacia lo que va a venir en el resto de la temporada y creo, como ya digo, que este primer episodio funciona muy bien en ese sentido y sobre todo yo diría que este episodio destaca lo que voy a dividir en dos aspectos por un lado, el técnico yo creo que esta serie sigue demostrando que esto es lo que nos gustaría ver en la pequeña pantalla lo que nos gustaría ver en las series de Marvel Studios de Disney Plus y también en las series de DC de HBO Max es decir, tenemos el apartado de los efectos especiales que este primer episodio luce muchísimo mejor que la primera temporada como era también de esperar, como ya digo, porque es un primer episodio de temporada la banda sonora sigue siendo auténtica maravilla para escucharla y la acción está perfectamente ejecutada ya digo, es un episodio que en todo lo técnico funciona mucho mejor que la primera temporada se ve que han aprendido que también se ha apostado más fuerte y aquí están los frutos, ¿no? de eso lo segundo es lo que aporta esta serie a lo que podríamos decir el universo Star Wars y cómo coge la tradición de este universo sobre todo a su vez por dos elementos el primero de ellos es el tema de los moradores de las arenas los moradores Tusken que los hemos visto en el pasado lo hemos visto en las películas, por ejemplo, de Star Wars donde eran básicamente los villanos, ¿no? los usaban como elementos que eran pues catalizadores de acción lo vimos en ese episodio 2 pero que aquí en esta serie les está empezando a dar más profundidad les están dando otro elemento, más profundidad y sobre todo los están humanizando ya vimos que eso lo hicieron en la primera temporada y en esta segunda temporada se ha vuelto a hacer lo mismo sobre todo en este episodio que profundiza muchísimo más en su historia arriesgan en este sentido en la serie e intentan aportar algo nuevo y diferente lo segundo en lo que ahondan a nivel de tradición del universo Star Wars es evidentemente la aparición de Kof Banz que era un personaje que recordemos se venía rumoreando que podía aparecer en esta segunda temporada bueno, así ha sido es el personaje que interpreta a Timothy Olyphant y encaja estupendamente en la temporada y yo creo que casi todos nos hemos llevado a la sorpresa de verlo tan pronto era un rumor pero no sabíamos que iba a aparecer en este primer episodio ya así que ha sido una notable alegría sobre todo porque parece que lo vamos a volver a ver en el futuro yo creo que está clarísimo que va a ser un personaje que van a seguir explotando además funciona bien yo diría que por dos aspectos por un lado porque a Timothy Olyphant le va muy bien este rollo Wester que tiene la serie él encaja perfectamente a nivel de estética de hecho ya tuvo un papel previo en una película si no recuerdo mal donde hacía también de un rol relativamente parecido el rollo cowboy lógicamente y también porque la serie siempre ha inspirado del primer momento ese rollo Wester y este episodio pues fomenta aún más ese estilo en ese momento de duelo entre los dos pues tenemos ahí claramente un desafío un duelo a pistolas no tan visto en las películas de Wester lo otro también es que a nivel visual no había todavía establecía ninguna guía de cómo era no había ningún arte que nos pudiese pues así en cierta forma influenciar teníamos una descripción del personaje de hecho la historia del personaje se han pasado literalmente en lo que tenemos en los libros de títulos Aftermath y se ha extendido, se ha cogido eso se ha adaptado perfectamente pero claro al no tener como ya digo una guía visual de cómo debería lucir pues Timothy Olifán encaja perfectamente sí me ha sorprendido que estamos ante un episodio que a nivel de trama principal no avanza de hecho se siente prácticamente como si fuese una continuación del final de la primera temporada y como si fuese un episodio más se entiende así más que hayan decidido mantener la numeración y lo hayan llamado capítulo 9 pero es que si lo vemos fríamente aunque es un episodio que funciona muy bien de manera independiente que tiene su propia historia y está perfectamente ejecutada a nivel de trama principal no avanzamos nada de nada tenemos a llamando que si ahora pues tiene claro que quiere buscar a otros mandalorianos para encontrarle un hogar a Baby Yoda pero nada más por lo tanto esto si me ha sorprendido porque generalmente los primeros episodios de las temporadas suelen pues por lo menos tener miras más largas plantar muchas ideas y cosas que al menos se van a desarrollar más a futuro evidentemente aquí tenemos una serie de elementos que sí que se van a explotar pero no es el típico episodio de principio de temporada ese elemento que pueden explotar a futuro pues evidentemente es la sorpresa que tenemos al final del capítulo que es la aparición de Temora Morrison asumiblemente en el papel de Boba Fett es cierto que lo podríamos pensar a lo mejor que podría ser Rex pero yo creo que encaja más el tema de Boba Fett y sobre todo porque está detrás de la armadura de esa armadura que él tenía y que está claro pues que va a querer también recuperar más adelante y que va a llevar a que se tengan que enfrentar tan Boba y Mando y no sabemos si Koff pues va a jugar también ahí a algún papel en ese futuro duelo que yo estoy casi seguro que vamos a ver dentro de que como ya digo es un episodio que me ha gustado muchísimo y que también hay que destacar esos momentazos que nos deja Baby Yoda que siempre que aparece pues hace que nos moramos de ternura hay cosas que también no me han terminado de gustar del episodio lo principal que se ha vuelto a repetir algo que ya vimos en la primera temporada y es que Mando acaba llegando a un pueblo que necesita la ayuda contra una gran amenaza exterior y él les tiene que echar una mano bueno se repite ahí un recurso que bueno en cierta forma hace que pierda pues novedad de todas formas como ya digo es un episodio que funciona muy bien y los personajes están muy bien escritos aunque sí debo reconocer que la aparición de Pelimoto no me termina ni de encajar yo creo que esa escena ahí se ha quedado un poco que rompe la estética que rompe el ritmo que se estaba marcando es cierto que ocurre muy al principio del episodio pero creo que nos saca un poco de lo que era la estética de la línea de la serie pero bueno es agradable ver ese regreso y que tengan pues de nuevo reapariciones personajes de la primera temporada como última punto a comentar porque no voy a entrar a decir todas esas referencias de easter eggs para eso os emplazo directamente al artículo que tenemos en el blog donde os hemos ofrecido un resumen de todas esas ideas que se han ido descubriendo a lo largo del fin de semana si hay una pregunta que ahora yo ya me empiezo a cuestionar entonces esa figura que vemos en segundo plano ese mandaloriano que vemos al final del primer episodio de la primera temporada ¿es Kof o no es Kof? dejo la pregunta quiero saber que opináis y os leo en los comentarios adiós